Dios, ay Dios mío, los TikToks Hello, 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 video nuevo Aquí nuevamente sentados y esta vez traigo a Jirena Que a ustedes les encanta, a ustedes les encanta y que aceptarlos les encanta Yo no sé si será por sus facciones que se parecen a las de México Pero a ustedes les encanta, se han quedado enamoradas con ella Y además su manera de comentar les ha agradado bastante ¿Cómo te va la vida? Dime Bueno, hace calor, vimos un país tropical, estamos en invierno Y aquí hace calor, y aquí hace calor Pero bueno, hoy vamos a estar grabándoles un video que a ustedes les ha encantado cantidad Pero que yo hice con Keila la primera parte de ese video que fue sobre el Hotel Xcaret Que es uno de los hoteles más importantes en México Que tiene 5 diamantes Jirena, si tú ves eso Deja que tú veas eso Pero no les gustó Pero queríamos que viéramos el de Alan por el mundo Y hoy les traemos ese video A ver, este será el primer video del Hotel Xcaret para mí Claro Y sabes, internamente lo voy a estar comparando totalmente con los hoteles de Cuba Porque los hoteles de Cuba son lo mejorcito que tiene Cuba Imagínate, Cuba depende del turismo Sí, sí Entonces, como que ver algo así de diamantes Porque yo todavía no sabía que era No, a nosotros nos sorprendió cantidad Porque nosotros no sabíamos que existían hoteles calificados con diamantes Para nosotros lo máximo eran las estrellas Y eran 5 Pero no, estos 5 diamantes Hacía lo grande Pero bueno No, será mil veces mejor Yo en el hotel Memory Y tuve que hacer cola para entrar al buffet Ay, mi hija Cosas, pero cosas Pero bueno Un video que ustedes han pedido Cantidad, cantidad Gracias por el apoyo Somos más de 7000 suscriptores Gracias todo a ustedes Que se está volviendo una comunidad interactiva Va creciendo cada semana Vamos creciendo más Y cómo más demostrar el amor que le tenemos Síguenos en toda nuestra Me trabe la lengua Pero se me alengo la traba R con R cigarros Keila no está aquí con nosotros Pero tiene oídos y puede escucharlo Y te dice Keila R con R cigarros Un problema A ver Síguenos en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter Facebook también Ya lo dijiste Ya lo dije Sí, sí lo dijiste Estoy mal Libra Tengo alnesia Ahora viene aquí Tengo alnesia A ver Te voy a ayudar más o menos Para que salgas de la situación Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Y Telegram También Como mismo En las plataformas del canal Como las de nosotros personales Que estaremos subiendo historias Stickers de preguntas Para interactuar contigo Sabes Para que te enteres de videos Que vamos a estar grabando Que estamos grabando Y que ustedes Va Comentennos siempre Vamos a estar pendientes Siempre vamos a intentar responderles Lo más rápido posible Y creo que empezamos el video Bah no No Recomendarles el canal secundario Que tenemos Que es de retos Vlogs Entrevistas Bueno En fin Que ya estamos cumpliendo Un año por ese canal Y también Decirles que se pasen por el canal De Nadia Reacciona Que es una amiguita De nosotros Argentina Que les encanta También la cultura mexicana Como a nosotros Y también Hace un tipo de contenido Parecido al nuestro Y así Empezamos El video Ya 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 abrió sus puertas Ya está recibiendo viajeros Bienvenidos al hotel Xcaret Entrada espectacular No Las vistas aéreas Aquí ahí no hay alga Aquí ahí no hay alga No, no, no Habla por el mundo Me encanta por las vistas Que pones así ¿Sabes? Con los drones Y todo eso No, es que es un vlog Muy entretenido Sí Mira eso Es una piscina Sí Una piscina Que cae el agua Sin cascada Puede ser Hermoso Déjenos en los comentarios Quienes de ustedes Han ido a este hotel Es un hotel razón ¿No? No, no sé Ustedes me lo pidieron Me estuvieron tuiteando Mandando mensajes Mails Oye Alan Vas a ir a la inauguración Del hotel Xcaret Y gracias Me invitaron La gente de Experiencias Xcaret Así que vamos a conocer el hotel Vamos a disfrutar de la fiesta Y vamos a hacer una reseña De todo Les voy a contar todo Lo que me gusta Lo que no me gusta Para que ustedes vean Esta La verdad está bien bonito Así que vamos a dar Un recorrido Hola Hola ¿Qué me vas a poner? Este brazalete Es para que empiece Su travesía Con el All Fall Inclusive Con este brazalete Vamos a poder ingresar A la habitación Ya no es necesario Usar una tarjeta También con este mismo Aquí en el logo De Hotel Xcaret Vamos a poder escanear El brazalete En los parques Y con eso Vas a poder ingresar A los parques Y tener toda Diversión posible También es muy importante Que con ese brazalete Escaneas Para tomarte las fotos Y se van ligando A tu brazalete Al momento de tu salida Con eso Vas a poder conseguir Todas tus fotos Guau Oigan viajeros Ya hice mi check-in Ya me pusieron Mi pulsera mágica Y ahora Les quiero presentar No, mágica Porque todo lo que hace Creo que nunca en mi vida Había tenido un mayordomo Y ahora tengo un mayordomo Y entonces le hablo Oye, niña Quiero ir a cenar A tal lugar Entonces ella me dice Ah, me les recomiendo Tal restaurante Y no sé qué Entonces ella te ayuda Ah, guau ¿Esto es un puente colgante? Sí Todos los puentes Yo teníamos que contar En el futuro de puentes ¿Cuántos? 29 puentes Algunos cruzan los edificios Como este Y están conectados De edificio a edificio Para que podamos cruzar Que atención Que atención Ay, 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 ay Normalmente aquí Los baños están para allá Pero estoy en el baño Ah, qué bonito Una hamaca Una hamaca Mira, mira Miren, ahí les da el detalle Las hamacas Para acostarse así Arriba el agua Ese cojín Está tejido en Puebla Y luego vean esto Este es tela Sí Toma un año hacerlo Y lo hacen en Chiapas Está Bordado a mano Aquí tenemos Onix de Puebla Bromelias de Escaret Y talavera de Puebla Puebla Y una belleza Vean Mira, jacuzzi Qué increíble Llevo mi maleta Ya le superó Al mejor hotel El de Cuba Ya le superó por mil No, miren Al hotel nacional Ya, hotel nacional Está la regadera Y el baño Además el baño Tiene un truco, miren Está así Privacidad Pero no quieren privacidad Le aprietan A este botón Y miren Ah Tan, 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 tan ¡Pam! ¿Viste eso? A ver Yo no quise Yo sí quisiera probar Si de momento Mi papá se está bañando Y yo Oigan La grabada de la habitación Tienes pausa No 3.27 Que de momento Aprietas el botón Bañándote Y se te quita la transparencia Y se ponga transparente Y como que ¡Ay! Ah, por cierto Quería decir Una cosa muy curiosa De las manillas Aquí en No sé Si allá también Pero en Cuba Las manillas de los niños Son hasta los 12, 13 años Y a partir de eso Te dan obligatoriamente La manilla de adultos Sin embargo Tienes la manilla de adultos Pero no te dejan beber A ver Es obvio Eres menor de edad Y no te dejan beber ¿Y cómo te identificarías? A ver Lo pregunto ¿Por qué? Nunca he ido a un hotel Yo Gracias a Yo tengo una familiar Que gracias a Dios Ha tenido una buena Desenvoltura económica Y en algunas veces En fiestas O cumpleaños He podido ir a varios hoteles Gracias a él Y es por eso Que tengo un poquito Más de conocimiento Pero esto ya no se compara No, pero lo que te digo ¿Cómo se compara La manecilla De los niños Con la grande? A ver Cada hotel Tiene su color Digan ustedes Si allá también Se clasifica por edades Cada hotel Tiene su color Por ejemplo En el sol En el sol Y ya para entrar Están guardias Y eso Y si te ven Creo que también Tiene como un código La... ¿Cómo se llama esto? Pulserita Pero como te iba contando Mijo Me pasó eso La muchacha Yo tengo la muñeca Súper chiquitica ¿Y cómo se te cayó? Porque el problema es Que como yo le dije Apriétamelo Pero ella tenía uñas postiz Y se le dificultó Y yo le dije Entonces se empezó A poner nerviosa Porque bueno Su trabajo es ser eficiente Y se puso nerviosa Y pedía disculpas Y le dije Ya pónmela así mismo Y me la dejó suelta Parece que durmiendo La manilla Se me cayó Y yo voy a desayuno Normal Cuando voy a entrar a la piscina Me dicen ¿Y tu manilla? Chan, chan, chan Ay Dios mío Qué pena Muchachos Y yo tenía que entrar al bufé Y el bufé tiene un horario Y entonces yo Ay perdí la manilla Ay perdí la manilla Fuimos a la recepción Y no me acuerdo Que no era necesario Si encontraba la manilla Entonces busca que rebusca Por toda la habitación Ay tenían que buscarla ¿No te ponían otra y ya? A ver Ponerme otra Era dinero Había que pagarte Para que pusieran otra manilla Porque al perderla Ya como que perdía esto Y había que pagarle de nuevo Para la manilla Que yo no entiendo por qué ¿Pagar una reservación entera? No Para pagar Porque te volvieran a poner la manilla Ay Dios mío Pero bueno Y era un problema Entonces lo mejor era buscar la manilla Y al final Adivina dónde estaba Adentro de la funda Ay Dios mío Esta niña Cómo llegó ahí No sé Pero llegó ahí Continuamos 5 likes Está bien padre Y me gusta A ver Hasta dulces mexicanos tengo Ander Estos se llaman borrachitos Y pues bueno Vamos a dar un tour por el hotel Mira aquí igual que hay borrachitos Hay que hacer la prueba del colcho Se mató Entonces es una piscina Y el estómago te hace ¿Cómo es? Mira eso Un día tenemos que ir a un hotel El hotel está dividido en 5 casas Agua, viento, fuego, tierra y espiral Y entonces cada una tiene su propia personalidad Sus propios detalles Su propio público Su propia audiencia Pero todas muy bonitas Yo les voy a ir mostrando detalles La decoración muy bonita Muy ambientada en la playa Y exclusiva también Mira esto Mira esto Mira eso Como dijo la mujer al inicio Se paran por puente Mira el teatro Este es el lobby de la Casa Juego Para poder ir conmigo Son para bultos La más VIP Y yo ya me senté Miren estas sillas Son de la artista mexicana Valentina González Y tienen esta forma de nopal Quiero una para mi casa Aunque en mi casa no creo que se va muy bien Pero aquí en el hotel se ve El Hotel Xcaret Tardó 9 años en su desarrollo Cuenta con 900 habitaciones Y es solo la primera etapa De un ambicioso proyecto Que pretende convertir a Destino Xcaret En una especie de Walt Disney World mexicano Para quienes se preocupan Por el cuidado del planeta Les cuento que el hotel Es el primero en el continente En recibir el certificado Earth Check Desde su planeación y diseño El hotel es un resort de lujo Y es costoso Los servicios que se ofrecen Son de excelente calidad Y siempre con un enfoque mexicano Tiene 10 restaurantes Y la verdad La comida está espectacular La Casa Fuego Es la más exclusiva de todas Y con las mejores vistas Cuenta con áreas exclusivas Como este rooftop Con vistas increíbles Y una piscina muy instagram Dios Ay Dios mío Los tiktoks Pueden hacer todos los servicios Que ofrecen experiencias de Xcaret De forma ilimitada Pues aunque el precio es elevado El concepto es único en su tipo El hotel tiene un concepto Que se llama All Fun Inclusive O sea Toda la diversión incluida ¿Qué significa esto? Chequen Chequen Con esta pulsera que les dan Que es una especie como de Magic Band Tipo Disney Es tu llave del hotel Y con esto puedes entrar A todos los parques Y experiencias de Xcaret Y aparte es ilimitado O sea Puedes entrar Lo que quieras al parque Salir Entrar Regresarte Cambiarte de parque Eso está increíble Además Todos los alimentos En el hotel Y más sorpresas Mira Quiero quejarme Quiero quejarme Voy a parar Oigan Minuto Minuto 6, 14 Quiero quejarme De algo Tú Y yo Pero ustedes no saben Es que Cuba Es el único país Que se podría decir Que trata mal A sus propias personas Yo fui a un hotel Y estaban haciendo Una actividad De kayak Para niños Que era normal En una canoa Y remar En una competencia Y te daban un regalito Yo quise participar Cuando quise participar Me dijeron Los niños no pueden participar 15 minutos después Dos niñitos canadienses En la maldita canoa Y entonces No solamente los niños Más niños Estranjeros Mientras que fueran extranjeros Todos se podían montar En la maldita canoa Yo no Yo porque era cubana Hablaba español Con mi acento cubano No me dejaron No es que Tu acento Santiago Porque la muchachita De la provincia De Santiago Entonces Que próximamente Vamos a estar haciendo Un tour por Santiago Pero en el otro canal Así que Pásate por allá Suscríbete Deja la campanita Para que estés pendiente De eso Entonces no te dejan Montar Cosas que pasan aquí Señores ¿Por qué? Porque a los extranjeros Se les dan todo el privilegio En el hotel Y hay cosas Que se restringen En los Para los cubanos En los hoteles Cosas que pasan Y al final Las catamarans Los catamarans Estas cosas Que son Que es una lancha Rápida Y tú te cuelgas Y el paracaídas Va volando Tampoco te permitía Para los cubanos Son cosas Que molestan Porque es como Una discriminación Pero no es que pasa En todos los hoteles Ni en todas las partes Pasan en algunos Porque no podemos Abarcar todo un país Porque no Pero si pasa Y queremos contar Que pasa eso Y también la atención De los Es diferenciada Es diferenciada No es lo mismo Si tú vas A ver No es en todos los hoteles Pero hay Hay algunas personas Como camareros Y eso Que como eres cubano Y dicen Estos son cubanos Seguramente gastaron Toda la plata en el hotel No me van a dar propina Los tratan más o menos Así es extranjero Bienvenidos sean al hotel En que puedo servirles Y a ti Este es el menú Que tú quieres Que te quieres Que deseas Eso Ah está bien Fulanita Trae el pedido Continuamos Triste realidad Tiene un río Que está increíble En el cual puedes nadar O hacer actividades Como kayak Y eso Hermoso Viajeros Estamos dando un recorrido Por el río Estoy aquí con Yair En realidad Lo haces tú solo Nada más Que pues para poder grabar Y eso Le dije Hey Yair Échame la mano Pero está bueno Disfruten Esas vistas Que tú puedes ir Pasar tu día entero En el calla Mira Pasas por alante El teatro Con mi morita Y esas habitaciones Están increíbles Ahí tienes tu plataforma Y saltas Miren ahí están Esas cuadritas Con sus hamacas Ahí para que paren El kayak Y se echen un ratito Mira Atención VIP Y luego está toboganes Ahí Hay unos toboganes Escondidos Y ya Echa así Directo a la escaleta Y lo tengo Mi sueño es montarme Con una balsa Cogerlos Ahí Ay sí Los parques son de diversiones Queremos ver parques Diversiones acuáticos En México El spa Relax Nunca entró a uno No Supuestamente a los niños No se les puede Por los músculos Esa mierda Aunque yo no soy una niña Yo tengo 17 años Ahora Ahora Se cansaron del kayak De caminar por el hotel Un masajito No vendría mal Este es el spa Que la verdad Está bien Los masajitos Claro Un relax Así tipo Te desgritas como un borrón Te relajas Te bajas Y te relajas Fíjate que padre Escucho eso Te bajas Y te relajas Río Mira, mira, mira Los chorritos Y hemos llegado a la razón De que En realidad El destino de la Riviera Maya Exista Que es esta Belleza De playa Pero Chequen Observen a mi alrededor No se si notan Algo diferente Algo Distinto A otros resorts Aquí en la Riviera Maya Piensen 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 En efecto Esta playa No tiene camastros Y la verdad Ese detalle me gusta A lo mejor Algunos de ustedes dicen No, no, no Yo sí quiero una playa Con camastros Pero a mi esto me gusta Porque llegas A la playa Y a pesar de que es un resort De 900 habitaciones Estas como si fuera Una playa virgen Vean No, super natural La playa Blanquita Ahora es tu turno De conocerlo Mis amigos de Baseday.com Nos van a regalar Estancias en el Hotel Xcaret Corran a la descripción De este video Ahí encuentran un link Para conocer la dinámica Y ganar El conocer El Hotel Xcaret Miren Algo que me gusta mucho Del hotel Que nunca lo había visto Es que tiene una especie De doble playa O sea Está la playa Y lo va adentro Y como unas caletas Con otra playa Y está Espectacular Muy bonito Yo nunca Si es verdad Mira Doble playa Como eso De la doble playa A ver si me entiendes Si, si, si Por un momento Pensé que era un lado Yo quiero dar Mis observaciones Mi reseña Mi opinión No, todavía La verdad el hotel Está muy bonito Me ha gustado muchísimo El servicio Espectacular La comida Muy rica La verdad Está deliciosa La comida Eh Que más es decir Mi habitación Me gustó mucho Esta parte aquí De las caletas Me fascina Yo creo Es mi parte favorita Porque nunca había visto algo así Y me gusta mucho En general el hotel Tiene 5 likes De cuestión de gusto A mi por ejemplo La arquitectura De los edificios Donde están las habitaciones No me fascina Pero es una cuestión De gusto Por ponerle un pero pues Pero en general Espectacular Que bien hacen las cosas La gente de Xcaret Muchisísimas felicidades Y nada Si vienen El consejo es que si pueden Hospídense en fuego En casa fuego Porque la verdad Es la mejor Y si no Por ejemplo Si vienen con niños O familia En viento Está también Perfecto Revisen el mapa Y la zona Donde se hospedan Para que cumpla Con lo que ustedes Están buscando Y pues nada Viajeros Ahora si Es momento De empezar la fiesta Porque esto Se inaugura Gracias Oigan vamos a empezar Lo que viene siendo La degustación La degustación De la comida De lo que hay aquí De la tragadera Y este restaurante Vemos entrándolo A él ya Al restaurante Ching ¿Qué restaurante asiático te pasa? Perdón Este es Leo ¿Se acuerdan de Leo? Que apareció en mis videos Vero ¿Quién? Hace mucho que me apareció Pero es que la vete La vete Pero ya me perdonó Ya lo perdoné Oigan no Este es el mercado Y entonces en el mercado Aquí hay como un mercado Si señor Esto invita Y hace una alegoría Los mercados de México Todo es orgullosamente mexicano Y vamos a ver Muchos detalles Como en los clásicos mercados De nuestro país Instrumento más Aquí a diferencia De otros restaurantes Exponemos nuestros Nuestras frutas Nuestras verduras La gente lo puede ver Como en los mercados típicos Hay pepinitos con chile Primas también Ah si Hay de todo Ay caray Yo quiero ceviche mixto Por favor Gracias Buenas buenas Esquite Esquite y elote Ah ande pues Dame todo eso Dame esa maldita palangana entera Yo me la como sola Esquite Me la como sola Amante el maíz Ay mira la paleta Gracias Hola por el mundo Ese mero Manda saludos a tu familia Saludos a mi novia Diana Laura Riveros Castro ¿Dónde vive? Vive en Playa del Carmen ¿Aquí que preparas? Aquí preparo Tengo cortes Tengo ribay Tengo chorrito Tengo New York Tengo este Caña Ahora estamos en la degustación Del restaurante asiático Que se llama Xin Gao Xin Gao Xin Gao No le quiero Disculpen mi inmadurez Minuto 12 con 8 segundos El restaurante que Alan acaba de decir Se llama Xin Gao Xin Gao A ver Pausa con este video Disculpen 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 por mi inmadurez Como un niño chiquito Cuando dice la palabra Teta se empieza a reír Pero es que Es que No me esperaba Entonces Como es Xin Gao X Xin Gao Xin Gao Baby yo te voy a De momento sale mi Sale mi mamá ¿Y eres lo que tu dijiste? Mi abuela Vienes acá que no tengo que ser ¿Qué tu dijiste? Xin Gao En mi casa Estoy viendo Y tu le quieres decir Estoy viendo un video De un restaurante Que se llama Xin Gao Xin Gao En mi casa Prohibido decir Malas palabras A ver La cosa es que Así Es una mala palabra Aquí en nuestro país No voy a decir El significado Googleenlo Hagan lo que quieran Pero yo no voy a decir Significado Es que Es que los mexicanos Dicen Dicen Chingada Si es verdad También Pero Ellos no dicen Como una expresión Como cuando nosotros decimos Coño Que nosotros lo decimos Es una mala palabra Todos sabemos Que significa Pero Lo usamos como expresión Como Ay virgencita Ay dios mío Ya que nos hemos excedido Hoy en el video Hemos hablado demasiado Vamos a terminar El video Chichena Deja hablar Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo contigo Te excedes hablando No Yo no la voy a Es que para eso Se creó el idioma Para comunicarnos Para expresar ahí Ideas ¿Y qué tú piensas? Tener a todos Nuestros suscriptores Ahí una hora Con nosotros Bueno Si yo quiero Yo dudo que yo quieran Un video de una hora Es verdad Continuamos Mexicana ¿verdad? Aquí hay Comida asiática Llegamos al lugar favorito De Leo La cantina La cantina Miren Se ven a ver si Ustedes la conocen Y la quieren Pero este es el bar La cantina La cantina En México no tenemos bares Tenemos cantinas Híjole Aquí tenemos un atún entero Mira Pues te lo parten Y te hacen sashimiti Mira que clase cabeza de pescado Mira hay unas luces ahí Padrísimas Mira Uuuu Se ve increíble Yo lo único que pregunto es Si ya saben Cómo me pongo Pa' quién invitan Vivo Viajeros Pues lo hacen es el pastel De la noche Tenemos concierto Concierto de Alondra De La Parra Y la orquesta Y todo Yo voy a bailar Yo aquí voy a bailar Y miren con quién me encontré Álvaro Cueva El mejor crítico de televisión Que tenemos En nuestro país Sí, sí Hombre Gracias Alan Un placer saludarnos Ven Tengo celebridades En Alan por el mundo Me siento muy bien Disfruten Les voy a poner Mi parte favorita Tú tocaste un tiempo ¿Tú viste un buen maestro? Se no fue ¿Qué estabas haciendo? Mira Tú dices Se no fue Cualquiera dice que Lo único que aprendí De tocar Fue Estrellita Donde está Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ya está Por cierto Tocar el violín No es fácil No tiene trastes No tiene trastes Mira, mira Los bordes especiales Ay, qué cabalita Yo nunca he visto Tanto favorito especiales Al mismo tiempo Aquí en los carnavales Se acabó Echar a la casa Por la ventana Cinco carros Oigan, viajeros Nada Aquí me despido Aquí me despido Espero que les haya gustado Y ya saben Si quieren participar Para conocer este hotel Y ganarse unas estancias Métanse al link Que está ahí en la descripción Comenten todo lo que quieran Ya saben que los quiero Los quiero, los quiero bien Me siento triste Conclusión del video Pero antes de la conclusión Quiero decir Que estamos insertando Cada vez más Youtubers Que estamos reaccionando Hemos reaccionado A Camalleri Vlog A La Capital A Soy Tapatío A Mexor Bueno, en fin Se me han quedado Muchos Pero queremos Seguir insertando Y ahora Insertamos a Alan por el mundo Quiero que nos recomienden Muchísimo Muchísimos los comentarios Quiero que me recomienden Más videos de Alan Por el mundo Conclusión del video Yo me siento triste Yo me siento triste Porque sabes Me impresionó demasiado Y quisiera Visitarlo No, aparte de eso Yo me pasaría un video Una hora Viendo Ay si toda la Es que como es un vlog Él solamente va Dije vlog Sangre en inglés Vlog Vlog con g Como es un vlog Él puso las mejores partes O las que Para enseñar el hotel Pero sabes Como que Uno siente Que esos pequeños detalles Ahí que uno quisiera saber Que son muy ínfimos Que tú quisieras ver Por ejemplo Esos hoteles inmenos ¿Cómo se transportan? ¿Por carrito de golf? ¿Cómo es eso? ¿A piecitos? Si no Detalles que no se mencionan En los videos Y que Hay veces que Ningún youtuber lo menciona Y entonces Nada más lo puedes hacer Visitándolo Pero ya visitarlo Sería un sueño Ya demasiado Grande Enorme Y bueno Ya hemos hablado ¿Tú viste los precios? Si 8 mil Bueno si no me equivoco 8 mil pesos mexicanos En pesos cubanos En pesos cubanos no En dólares Estadounidenses 455 dólares Más o menos En lo que cuesta Cada Vamos a calcularlo A pesos cubanos Yo quiero Bueno mientras Jirena lo calcula ¿Cuánto? 400 dólares Va a decir Mientras tú lo calculas 455 Recordarles que nos sigan En todas nuestras redes sociales Las mismas personales Que las de la plataforma Del canal Instagram Facebook Twitter Allí vamos a estar En todas las redes sociales Y también aconsejarles Que nos sigan En nuestro segundo canal secundario Donde vamos a estar Haciendo blogs Entrevistas Retos Muchas cosas más Que ustedes me gustan Ya saqué el cálculo Lo que serían 8 mil Hay un número más Pero lo que serían 8 mil pesos mexicanos No por noche A 160 Porque el dólar en Cuba Está en 170 180 Varía el precio En el mercado informal Que es el que En 160 Serían 72 mil 800 pesos cubanos Es decir Que una noche Costaría 72 mil Bueno y considerando Que la gran mayoría Los cubanos Mínimo cobran 3 mil pesos Imposible Es imposible Sinceramente Más la visa Más viajar a México Pagar el hotel Regresar No 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 Ya Para qué mencionarlo Para qué mencionar Que viajar Voy a llorar Lágrimas de sangre Bueno mientras Yirena llora Así el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Que es lo más importante Y Chao Chao Chao